Les cuento, en relación a la sucesión de Raisi, el sistema de gobierno de Irán es el siguiente, hay un líder supremo que es quien en verdad comanda, ahí volvemos y estamos viendo las imágenes de la última despedida a Raisi, el líder supremo, en este caso Ali Khamenei, que tiene 85 años, es quien tiene que determinar la sucesión. El vicepresidente ahora se va a ocupar de comandar los destinos del país, pero es muy relativo el poder que tienen los presidentes en Irán, no es la persona más poderosa, sí, insisto, el líder supremo, se convoca a elecciones para dentro de 50 días, elecciones en las cuales no participa la oposición, para que tengan una idea, entonces el ayatolá es quien decide quiénes van a ser los candidatos. Entre los posibles candidatos está uno de los hijos de Khamenei, uno de los hijos, pero en verdad Khamenei, el líder supremo, pretendía que sea su sucesor como líder supremo, pero ahora existe la alternativa de que sea el reemplazante de Raisi, ahí estamos en vivo desde Irán, compartiendo las imágenes de la última despedida al presidente Raisi, que falleció, como les decíamos, producto de un accidente de helicóptero. Miles de personas son las que vemos allí, también muchos llevaron banderas iraníes, también tenían fotos, retratos de Raisi, y también de las demás víctimas de este siniestro en la aeronave, llenaron las calles ahí en este gesto de solidaridad y duelo compartido por el pueblo. Esto es en Tabriz, de todos modos hay manifestaciones en todo el país de despedida a Ebrahim Raisi, el expresidente de Irán, que falleció, como les decíamos, producto de un accidente de helicóptero, y todo hace indicar hasta ahora que se ha tratado verdaderamente de un accidente y no de un atentado como en algún momento circuló esto como información. Bueno, se espera que participen también autoridades extranjeras en lo que será entonces una jornada no laboral en todo el país, en la capital iraní, y después el próximo jueves, mañana en la ciudad de Birhand, se va a llevar adelante también una despedida. Recordemos que Raisi era representante en la Asamblea de Expertos, un órgano fundamental encargado de elegir al líder supremo en caso de vacante, así que la despedida que se va a repetir en distintas jornadas con multitud de gente, como vemos en imágenes, y también con autoridades presentes. Raisi también, además de uno de los hijos del líder supremo, era candidato a suceder al líder supremo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!